los juegos de los looney tunes de los 90 y 2000 para mi son los mejores, ya que representan muy bien el humor de estas caricaturas, pero no todos son fabulosos, en ese rango entra task waited, así que analicemos a este demonio de tasmania, estás en citygamer, estás en citygamer tu canal de youtube donde aprenderás de videojuegos, por lo que suscríbete para que conozcas joyas que estás ignorando, comencemos con el vídeo. la mejor compañía que representa las famosas caricaturas de la warner en los videojuegos ha sido infogames, ya hemos hablado de un par de ellos y en esos momentos tenían los derechos, en el caso del actual juego fue producido por blitz games y distribuido por infogames, el cual salió en el 2002 para el playstation 2, el gamecube, el xbox clásico y la pc, rompiendo esa tradición de hacer juegos casi exclusivos. la historia nos lleva de la mano cuando 2 demonios de tasmania están tranquilos y en pleno rato romántico, hasta que llega el magnate tejano sam y decide capturar a ambos especímenes para mantenerlos en cautiverio y exponerlos, con el fin de ganar dinero, pero como sabrás tas es una criatura inestable y sumamente enojona, por lo que logra escaparse y poniendo en alerta toda la zona, donde será buscado para volverlo a enjaular, mientras que este solo quiere volver con su amada y comer todo a su paso. el juego que se nos presenta es un plataformero en 3d con 2 mezclas, una de rompecabezas y la otra de un juego tipo arcade, en cada nivel tendremos que localizar y destruir unos carteles de se busca, para ello hay que deducir como llegar hasta los letreros y romperlos, hay 7 en cada nivel, pero no será una tarea sencilla, ya que hay que brincar, activar eventos y luchar contra diferentes enemigos, por suerte tenemos una de las mejores habilidades del personaje, el cual es girar como un tornado y destruir todo a su paso, tenemos unas pequeñas pistas de que hay que hacer y como se ven los carteles al principio, además de contar con un mapa y una explicación un poco más detallada de que tienes que hacer, donde estas y a donde ir, para que al final un evento provoque que obtengas algo que te ayude a avanzar en el mundo y lo concluyas. para defendernos tenemos nuestro super giro, sumado a que Taz puede realizar un grito que aturde a los enemigos, no es muy útil pero te ayudará a seguir avanzando, comeremos cosas que escupiremos como proyectiles, podremos tomar pócimas de dudosa procedencia que nos otorgan virtudes especiales, momentáneas como invisibilidad, hipo con un super salto y así, sumado a que nos podremos disfrazar, esto nos da diferentes poderes para atacar de lejos, pero realmente no aportan nada fuera de lo que ya podemos hacer, aunque tienen una virtud, son la única forma de derrotar a los guardias con la red de una forma permanente, aunque después de usarlo con ellos, Taz regresará a la normalidad. cada evento que hagamos, ya sea romper un cartel, recolectar 100 sándwiches, que son el coleccionable de cada nivel, romper un 50% del escenario y destruir la estatua de Sam que está oculta, aumentará nuestra recompensa y será nuestro puntaje, aunque si somos capturados y puestos en una jaula disminuirá, además nuestro peludo enojón tiene una debilidad, su kriptonita es el agua, solo con tocarla provocará que esté muerto y tendrás que regresar al punto de control. tiene unos gráficos decentes, se ven mejor pero al mismo tiempo tienden a fallar en el contorno que presenta el personaje, ya que resalta por este de los elementos del escenario, además el motor gráfico no está muy bien optimizado, cuando estás creando mucho caos, tiende a alentarse, algo a destacar es que la música se adapta a lo que hagas Taz, verán si vas caminando se escuchará un rock que puede ir lento cuando andamos en puntillas, pero cuando vamos en modo tornado será mucho más rápida, esto da una sensación única a cada momento, algo que me gustó es que tiene el doblaje al castellano, lo que a mi parecer es una marca de estos juegos y que los vuelve un sello característico de esta franquicia de las caricaturas. tiene elementos de minijuego donde tendremos que pasar por una carrera contrarreloj, destruir objetos y demás, los cuales se pueden jugar con otra persona, lo que le da un extra coquetón, pero tendrás que desbloquearlos primero en el modo historia, tendremos extras, una galería de arte, pero para ser sincero jamás le he encontrado una virtud a este tipo de contenido. los enemigos son divertidos, pero me hubiera gustado ver personajes de la franquicia, la mayoría caerán con nuestro super tornado o utilizando un traje, pero los que son una molestia serán los guardias, todos son iguales y al mínimo error te atraparan. los jefes tienden a ser personajes que hay que derrotar, es un poco más variado y por lo general son minijuegos, pero algo que vale la pena, al menos para mi es enfrentarte a piolín, es hipócrita que nos ayuda y la verdad me cae muy mal, por lo que solo llegar a derrotar a este canario, es un motivo por lo que vale la pena jugar este juego. en general es corto y tiene muy pocos niveles, pero llegan a ser muy amplios por lo que se compensa, además de que hay muchos elementos, su dificultad es sencilla pero en ocasiones frustrante por la mala respuesta sobre todo de la cámara, tiende a ser monótono y algo automático, ya que hay una nula progresión en lo que podemos hacer, solo es ir girando hasta encontrar el cartel y destruirlo, aunque he de admitir que hay algunos que si fueron ingeniosos. es una experiencia frustrante, con toques buenos, como poder usar plenamente a taz con sus poderes, pero más una oportunidad desperdiciada que deja de lado todo el buen trabajo que llevaban, además de que al principio se nos muestran muchos personajes que jamás volvemos a ver, lo que es una pena, yo pienso que si lo quieres conseguir es por el amor que le debes tener al personaje, ya que al usarlo da la sensación de que en verdad eres taz, es un juego bueno, pero no sobresale de otros, motivo por el que no fue muy hablado. hay mejores juegos de la franquicia, pero al ser un personaje tan querido, igual y lo quisieras en tu colección, y jugarlo un ratito para destruir tu entorno, eso es taz waited, que en mi opinión está bastante desabrido, si te gusto la reseña en esta parte podrás ver dog dodgers, un mejor juego, en esta parte aparecerá nuestro último vídeo publicado, suscríbete para que conozcas más de videojuegos y pásate a mi canal City Animal, donde aprenderás de animales, nos vemos en un próximo vídeo.